Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que un simple vendedor de aguacates podría vencer ni más ni menos que el ejército de Estados Unidos. Efectivamente, estamos ante Cartel Tycoon. Y así es, mis estimados y honrados agricultores, hoy traemos de vuelta al estupendo Cartel Tycoon, que a pesar de lo que puede indicar su nombre, no es más que un simple simulador agrícola. Además, lo traemos en colaboración con sus desarrolladores, que son nuestro magnífico patrocinador del día de hoy. Ya que así, finalmente ha salido publicada la versión 1.0 de Cartel Tycoon. Bien sabéis que es un juego que nos encanta, que llevamos siguiendo su desarrollo desde la primera versión del Early Access, y la verdad que la mejora desde entonces ha sido realmente enorme. Y sin duda alguna es uno de los Tycoon más divertidos que he jugado en los últimos tiempos, como te vamos a enseñar a continuación. De modo que si tú también quieres crear tu propio imperio agrícola del aguacate, por supuesto siempre a 100% legal, ecológico, vegano y pachamamesco, lo único que tienes que hacer es seguir el enlace de la descripción, ya que actualmente podrás comprarlo con un 30% de descuento. Ya que sí, en este día vamos a poder comprobar no solamente como los productos ecológicos pueden ser más rentables que la droga, sino también como un empecinado agricultor puede poner en su sitio ni más ni menos que al ejército de Estados Unidos, haciendo que con doble sentido algunos tengan flashbacks de Vietnam. Pues bien, Cartel Tycoon, el juego en el que vas a ser, ante todo, un hombre de negocios, un humilde agricultor, yo diría incluso, que busca ganarse la vida llevando pues sus productos a los mercados locales y puede que incluso al extranjero también, claro que sí. 100% orgánico, exactamente. De la huerta a tu pulmón, bueno. Para nadar en riquezas en esta tierra debes pagar con sangre. Nah, no tiene por qué, vamos a ser 100% legales. Oh, maravilloso, aquí tenemos a Don Pepe, el granjero. Ha vuelto nuestro amigo Don Pepe, Don Pepe el agricultor. Ahí lo tienes, poder 6, es un puto ejército él solo. Atención a la descripción. Félix es un padre de familia, de buen corazón y fuerte sentido de la justicia. Además de un respetado líder de la comunidad. Tiene sus propios principios morales y no duda en tomar decisiones duras para perseguir sus intereses. Un ser de luz, sin duda alguna. Si quisiéramos hacer la partida meme definitiva, lo que podríamos hacer es subir el precio de los productos legales al 300%. Y entonces sí, veríamos como sale mucho más rentable vender pimientos que vender cocaína. ¿Queréis hacer eso? Seguro. Muy maravilloso. Vamos a intentar elegir un lugar adecuado. Hay incluso, atención que esto es muy genial, ¿vale? Han tenido un detalle que a mí me hace particularmente gracia. Y es que hay un lugar concreto y que hay una especie como de territorio indígena. Que están como una especie pues como de reserva, sus cosas. Pero tú en cierta manera los puedes convencer de que se medio alíen contigo y básicamente cultiven droga para ti. Es en plan de what? Y además, eh, si consigues convencerlos, pues a fin de cuentas conseguirías que fuera droga totalmente eco-friendly y 100% pachamamesca. Entendedlo así. Incluso alguien que estuviera totalmente en contra del consumo de estupefacientes tendría que drogarse con esto. ¿No puedes decir que no? Tremenda funada de Twitter si te niegas. Y luego tienes otra cosa también muy genial, que es este otro. En el que tienes directamente el campamento de la guerrilla. Sí, por si acaso no fuera suficiente con tener a los pobres pueblos estos ahí produciendo fardos y fardos de coca para ti. También puedes incluso convencer a una especie de grupo de guerrilleros que luchen contigo. Es una puta locura. O sea, este juego ha venido con todo. O sea, es estupendísimo. Pero bueno, en fin, vamos a empezar en este lugar porque tiene, pues, producción de apios, producen rúcula y, por supuesto, el aguacate. Lo que va a ser el centro de nuestro imperio agrícola. Porque si tú pudieras pensar que vender coca en cantidades industriales puede ser una manera excelente de hacerse rico. De hecho, creo que en nuestro caso no es que vayamos a vender cajas de aguacates en las que van escondidos entre ellos tremendo ladrillo de coca. Sino que en nuestro caso, posiblemente, vamos a vender fardos de coca en las que dentro vamos a esconder aguacates. Exportación ilegal de palta. ¿Cómo se va a llamar nuestra organización? Vamos a ver. Los paltas hermanos. Los paltas hermanos. La verdad que suena muy bien. A ver, ¿qué logotipo le queremos colocar a este señor? Algo que indique claramente que nos dedicamos simplemente a la agricultura. El nombre deriva de la azteca aguacalt, que significa testículo. En serio. En serio, los tipos que vivían por allí lo vieron y dijeron, no, mira, eso parece un huevo. Y se pasaron siglos llamando a eso cojones. Tengo un huevo verde como uno de esos. Háztelo mirar. Háztelo mirar. Pues venga, vamos a elegir la rosita. ¿Por qué? Porque todo va a ser natural, eco-friendly y pachamamesco. De aquí estamos, en la ciudad de Puerto Roja. Pero necesitamos que nuestra organización crezca. Y para ello tendremos que contratar a nuevos tenientes. Tenemos aquí a Paulina, que tiene así de entrada tres de poder. Es decir, es básicamente una máquina de matar. También tenemos a Roberto Montaño y a Quito Suárez. Alias el Pequeño Joe. Yo me quedo con Ratoncito, que teniendo en cuenta que es una muchachita que es capaz de matar a la gente solamente con mirarla, pues creo que puede ser una buena incorporación. A mí, mientras esté dispuesta a degollar gente simplemente por hacernos con el control del mercado de aguacates, me parece más que suficiente. Así que bienvenida a esta Paulina. Una cosa que sí podemos hacer es demostrarle a la ciudadanía lo mucho que los queremos. Por ejemplo, construyéndoles una catedral. Ya que sí, en este juego tienes dos medidores que son mucho más importantes que el dinero. Como son la aceptación, es decir, cuánta paciencia va a tener la gente con tus gilipolleces. Y también el terror, que es cuánta atención estás atrayendo sobre tu persona. Ya que así, según parece, a pesar de que te vas a dedicar a una actividad agrónoma totalmente legal, pues las autoridades parece ser que no piensan igual. Y de vez en cuando te van a molestar a pesar de que tú simplemente quieres dedicar todo tu tiempo, esfuerzo y cariño a hacer crecer tremendos aguacates. Ahora sí vamos a poder empezar a producir tremendísimos aguacates. Podemos colocar una granja aquí, colocamos otra granja de terrible aguacate aquí, otra más aquí. Eso es. Y de estas granjitas vamos a tener que llevar los productos a un almacén que podemos colocar en esta parte. Y después tendremos que venderlo en algún sitio. Ahora bien, pudiéramos venderlo en el puerto, pero la licencia del aeródromo es muchísimo menos. Es solamente 250. Aún así, de momento, no lo vamos a utilizar. Vamos a intentar utilizar el puertecito y ya nos construiremos nuestro propio aeródromo en un ratito. Ahí está, tremenda granja de aguacates. A ver qué quiere la tarada esta. Capo, últimamente nuestros compradores han visto a más cerdos de la DEA vestidos de paisano por nuestros puntos de contrabando. Pero si aún no hemos empezado a producir nada. Déjame adivinar, esta gente quiere un tremendo soborno. Ah no, me piden construir un aeródromo. Tranquilo, yo te construyo el aeródromo. Fantástico. Vender aguacates, pues bueno, yo quería evitarlo, pero el juego no nos quiere dejar. El juego nos quiere obligar a construir el aeródromo, así que... Mierda, no tengo el sitio donde ponerlo. Vamos a ponerlo ahí. Eso es, delante de la ciudad, ¿eh? A la vista de todos, un aeródromo del que no era para de salir avionetas no registradas, pero que seguramente no están haciendo nada ilegal. Pero no todo va a ser producir y vender aguacates. También tendremos que tratar con gente un tanto siniestra que vive aquí en la jungla. Van vestidos como de camuflaje y llevan algo que parece en armas, pero yo creo que simplemente es un conjunto de aficionados al Airsoft. También incluso vamos a poder hacer algo especialmente genial y es convencer barra engañar a unos señores indígenas que viven en este lugar de por aquí. Yo simplemente espero y deseo que continúen haciendo horribles sacrificios a un extraño dios. Solamente entonces me dignaré a tratar con ellos y podemos convencerlos, como os digo, sin ningún tipo de extorsión para que produzcan más aguacates para nosotros. Por supuesto que sí. Hemos completado una misión que consiste en construir un aeródromo que no podemos utilizar. Y ahí está la compañía de transporte. Es fantástico. Ahora sí empieza la fiesta. Vamos a colocar esto aquí. Eso es. Y nuestra compañía de transporte se va a encargar de mover los múltiples aguacates que estamos acumulando aquí a el aeródromo donde serán llevados a los mercados internacionales. Aparte, nuestro querido amigo no solamente es que se mueva en una horrible ranchera, sino que lleva una comitiva de 5 o 6 coches detrás. O sea, maravilloso. Aparte, incluso nuestros camiones son tan happy y tan eco-friendly que, como veis, van dando saltitos. Van dando botes de felicidad. ¡Qué capo! Esta mañana hemos recibido una llamada de alguien que decía ser policía. Dijo que haría una inspección sorpresa en uno de nuestros almacenes. Bueno, ¿y qué van a encontrar? Tremendos aguacates. Pues bien, vamos a aumentar todavía más nuestra producción, ya que yo creo que podemos producir, cultivar, sembrar y vender más aguacates todavía. Necesitamos la granja número 3. Porque con la granja número 3, aparte del aguacate que ya estamos produciendo, podremos llegar a producir quinoa. Que según parece, en este juego, pues vale más que el oro. El problema es que para poder plantar tremenda quinoa, tendremos que venirnos aquí. Pero tranquilos, que ya llegaremos a esta ciudad, ya la conquistaremos. Y no solamente eso, sino que puede que incluso lleguemos a engañar a estas pobres tribus para que se dediquen a plantar quinoa para nosotros. ¡Oh! Ese bigotillo es muy hipster, venga, vamos para allá. La pobre viejecita, la banda enemiga de la pobre viejecita, que supongo que es algún tipo de marca de conservas, pues está viniendo con muy malas intenciones a hacer una visita no solicitada. No pasa nada, no pasa nada, defenderemos nuestros aguacates, ya que sí, también tendremos que defender nuestra producción 100% legal de gente que digamos que no ve con buenos ojos nuestro negocio. A ver, en teoría este hombre tiene poder de 7 y ya tiene de 4. Juraría que entre los dos van a poder fácilmente con esta gente. Pero bueno, a ver qué tiene que contarnos la vieja, además viene fuerte la vieja, viene pisándole. Y bueno, se va... ¡Oh, vaya! ¿Quién se ha hecho caquita? ¿Qué pasa? Que llegó, vio el tremendo trabuco de Don Pepe y dijo, no, va a ser mejor que dejemos al señor de los aguacates. Pero bueno, hay que seguir expandiendo nuestra influencia. Y así, ya tenemos nuestra producción de aguacates funcionando. Y para ello, pues tendremos que comprar al alcalde, el alcalde William Pitt West. Ya que sí, según parece, William Pitt es un americano que es alcalde en una ciudad de Colombia, lo cual es un tanto extraño. Venga, a ver, señor alcalde, no he venido aquí porque tenga el cuerpo para bromas. Por supuesto que no has venido aquí porque quieres negociar el control de la región. ¿Quién dijo nada de negociar, señor? Uy, se pone tenso, Don Pepe. Básicamente, nos va a pedir un favor y otro favor y posiblemente grandes cantidades de cocaína a cambio de que, bueno, pues nos deje hacer en su ciudad básicamente lo que nos dé la gana. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es capturar el embarcadero de la banda local y restaurarlo y patatín. Básicamente, lo que quiere este señor es que le arreglemos la región. ¡Oh, vaya! Míralo, Don Pepe. Está negociando. Don Pepe ha venido aquí simplemente a negociar con estos amables pescadores. Nada más. Ya está. Ya los ha convencido por métodos totalmente pacíficos. Se lo ha pedido por favor y ellos han aceptado. ¿Qué más querrá, Mr. Diabetes? Pues hay que entregar 50.000 de dinero negro en la reserva. Es decir, quiere que vengamos y le entreguemos a este señor Herculano Meza un montón de dinero. A ver qué nos cuenta Herculano. Vamos a ver. Entonces, lo que quiere, según parece, es que yo venga, les compre plantas aromáticas. Y quizás simplemente son ingredientes para producir esa Coca-Cola que tanto le gusta al alcalde este de Laberno. Y quieren que se la entregue, pues, seca. Imagino que para hacer algún tipo de té ceremonial. No tenemos por qué pensar mal. Pues venga, vamos a empezar a enviarlo aquí también. Nada, tendremos que empezar a enviar aguacates por barcos. Uf, uf. Hemos tenido la suerte de nuestra vida. Vale, la tipa loca esta, a la cual hemos ignorado, pues, según parece, nos ha tomado demasiado bien que la hayamos ignorado. De modo que la muy hija de puta se ha dedicado a escribir mierda sobre nosotros. A pesar de que simplemente somos un humilde agricultor de aguacate, pues, para ella somos un perverso y peligroso criminal. Esto ha hecho que nos suba el terror un montón. Pero, pero, curiosamente, como hemos sobornado a la policía, no hemos ganado la primera estrella de Se Busca. Lo que quiere decir que si yo me vengo aquí a hablar con el alcalde y le pido un pequeño favor que rebaje el terror, en teoría, no deberíamos ganarnos la estrella. Baja el terror, oh, la gente se enfada, qué lástima. Pero no pasa nada, porque si queremos que la gente nos vuelva a amar de nuevo, lo único que tenemos que hacer es donar una cantidad ingente de dinero a la iglesia. Y, básicamente, pues, todo el mundo lo olvidará. Tenemos mucho pollito y mucho aguacate que producir. De hecho, esto está lleno. Un momento, está lleno de co... ¿Y esto de dónde cojones ha salido? Un momento. ¿De dónde ha salido la coca? Vamos a ver, ¿y esta mierda ha ocurrido? Es real que nos acaban de meter tremendos fardos de cocaína en un almacén. No es la misión del jefe indio, porque pone, saca 100 de aquí. Es decir, tengo que comprarle 100, llevármela, secarla y traérsela de vuelta. O sea, que esa no es suya, no es mía. ¿De quién cojones es? El juego se niega que juguemos una run limpia. Ahora vas a entregar esta cosa extraña, 32, lo vas a traer aquí. Y ahí está, porque, según parece, si tú tienes 43 unidades de una sustancia de algo, parcialmente ilegal, en un sitio, y tienes otras 25 unidades en otro, no pasa nada. El problema es cuando tienes demasiada cantidad junta en el mismo sitio. Mira, pues vamos a seleccionar al señor viejo, que, aparte de un experimentado agricultor, es un gran negociador. Y si yo lo mando aquí, le estoy seguro de que va a saber explicarle a esta gente el por qué deben unirse de forma totalmente voluntaria a nuestra maravillosa cooperativa agrícola. Mira cómo los convence. Ese hombre que grita es de puro gozo. Y estos tipos se están entendiendo maravillosamente bien. ¿Ves? Ya está. Lo que se me ocurre que podemos hacer es decirle a esta gente que se deje este, que no coja ni aguacates ni pollos, y que sea este el que se encargue de mover esas cosas quizás no del todo legales que nos están obligando a mover de acá para allá. Y ahí llega la vieja. ¿Qué pasará con la vieja esta vez? ¿Lo mismo va a cobrar la vieja? Sí, lo mismo la vieja va a cobrar. Disculpa, capo, tengo una pregunta. En pleno tiroteo, ¿eh? Atención, el señor inoportuno. ¿Por qué gastamos tanto dinero en construcción cuando podríamos quitarle los edificios a otras bandas? Pues mira, Walter, porque si entras pegando tiros en un negocio cualquiera, pues hay ciertas posibilidades de que la policía se entere y se pregunte por qué hay personas liándose a tiros en la mitad de la calle. Y bueno, a ver, la vieja ya habrá aprendido la lección, porque la vieja ha perdido otro punto de poder, ya le quedan cinco. Si sigue así, dentro de poco se va a matar sola. ¿Y qué podemos hacer ahora? Para que este hombre esté contento, tenemos que llevarnos, pues, más hojas, hojas felices. Vamos a decirlo así. Pues venga, cogemos 52 y las voy a dejar aquí directamente. ¡Oh, además es eso! ¡Claro! ¡Oh, qué genio! No tengo por qué cruzar la ciudad. Simplemente puedo dejarlas en este almacén de mierda. Ajá, ajá. Oh, mira, todos están contentísimos porque he construido un almacén. He construido un almacén. ¿Y sabéis lo que voy a hacer inmediatamente después de haberlo construido y de que todos nuestros tenientes estén locos de contentos? ¿Sabéis lo que se viene? ¡Hala! A tomar por culo. Se acabó. A chuparla. Y es que lo gordo de todo esto es que yo simplemente quería cultivar y vender aguacates. Y esta gente no me deja en paz. ¡Oh, mira! Un templo de hace un montón de siglos, de una civilización prácticamente perdida. Vamos a liarnos a tiro. Eso, has traído la dinamita. ¡Fantástico! ¡Eh! Hemos completado otra misión. ¡Oh! Adquirir el territorio indígena. Sí, lo hemos conseguido. Vamos a conseguir la tremenda producción de quinoa. Hemos alcanzado el dorado. Y además, teniendo el templo este al lado, mejor que mejor. Yo creo que sí. Hora de adquirir el territorio indígena. ¿Sabéis lo mejor de todo? Que puedo venderlo directamente en este puerto sin pasar por la ciudad. ¡Mega stonks! Eso es, tirateos contra la policía. ¿Qué podría salir mal? Tú te vas a venir aquí también. Tú te vas a venir aquí también. Y tú también te vas a venir aquí. Y vamos a ver si entre todos, pues, ponemos un poquito de orden. Venga, vamos. Mientras tanto, seguimos moviendo aguacates tranquilamente. Ahí está. Cuando tienes más poder que la policía. Cuando tienes un poder de ataque de 20 y la policía 1 de 7. Mira qué bien. ¡Ups! ¡Vaya! ¿Ya está? ¿Desapareció? Estupendo. ¿Veis? Los hemos convencido. ¿Cuánto va a durar todo esto? En serio, si los reviento, tengo 30 días de calma, pues si lo llego a saber, dejo que se acumule la primera estrella muchísimo antes y no ando malgastando dinero. Sale mucho más rentable reventarlos. Intentar hacer las cosas bien. Lo verdaderamente importante es que ya tenemos esto. Ya tenemos un sitio en el que vamos a poder producir tremenda quinoa. Ahora la loca esta otra vez. Mira, Uniceja, me tienes hasta los cojones. Acabas de gastar un montón de dinero. Pero no, no acabo de gastar ningún montón de dinero. Empezamos con un millón en principio de la partida y estamos en 700.000. Así que no, no he gastado un montón de dinero. A tomar por culo. ¡Dios! ¡Ups! Bueno, creo que la gente se ha enfadado ligeramente. Porque creo que lo mismo no estaría mal volver a enviar a todo el mundo en tropel y volver a enseñarle a esta gente el por qué no deberían tocarme los cojones. 12. Podemos con ellos. Nos los hacemos. Me encanta que está la policía aquí atacando mientras disimuladamente sale un camión cargado hasta arriba de opio y llega un tipo con una caravana cargado de hombres armados hasta los dientes. ¡Ay, amigo! ¿Qué pasa? No debiste meterte con los... ¿Cómo era? Eso, los paltas hermanos. No, no debiste meterte con los paltas hermanos. Ahí está. Toma por culo. ¡Oh, Dios mío! No es la policía. O sea, acabamos de ganarle a la DEA. Acabamos de cargarnos a un montón de agentes de la FIA. ¡Oh, no! Es Vin Diesel. Hay que se lo cargan. ¡Uy! Pasó por poquito. Madre mía, la policía me ha dado tiempo. Los he podido adelantar por el camino. Imagínate la situación que viene el convoy policial cargado con un montón de tipos armados ahí preparando su operación de asalto, la redada. Y de repente aparecen como tres o cuatro convoys cargados de miembros de un peligroso cártel del aguacate. Los adelantan en un camino de tierra a toda velocidad. No pasa ni sin butalense en su camino. Maravilloso. Para que luego digan que la policía no es tonta. Pues en este juego, muy listos, muy listos. No, no son... ¡Ah, vale! O sea, yo he estado sembrando el caos por toda la región durante meses. En esta ciudad realmente no hemos hecho nada. Pero el ejército ha decidido que la gente de la ciudad de Amado, pues es la que debe pagar las consecuencias. No he hecho nada aquí, pero quien paga el pato son ellos. Maravilloso. El ejército, 10 de 10. La policía, muerta de nuevo. Maravilloso. Gran trabajo. Las autoridades están haciendo un grandísimo trabajo. Es muy dura la vida del agricultor. A ver qué quieres tú, calvo de mierda. Disculpa, capo. Tengo una pregunta. Venga, te haré caso esta vez. Venga, cuatro edificios de nada. Sigo sin entender por qué está subiendo el terror este puerto. O sea, ¿qué tiene...? Si estoy vendiendo pollo, verduras y café. Hay un nuevo evento. Bueno, la loca. O sea, capo, hay rumores de que la cosa está tensa entre la patrulla fronteriza y los conductores. Dejadme en paz. ¿Pero qué quieren que haga? ¿Quieren que me ponga a pegar tiros? La única solución para todo que tienen es ve a tal sitio y líate a tiros. Un momento, ¿están atacando dos veces? ¿El hijo de perra se ha cambiado de bando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este loco? Está secuestrando a alguien. O sea, se ha venido hasta aquí a secuestrar a alguien. ¿Y cómo ha pasado de estoy ligeramente enfadado a... Se me cruza un cable, me voy a otra punta del país a secuestrar a alguien porque sí. Maldito calvo la que está liando. Nivel de terror, caos. ¿Por qué? Porque este puto subnormal la acaba de liar hasta el punto de que la CIA va a intentar eliminar a nuestros agentes. Muy bien, calvo. Entiendo que si atacan es un insta-kill o de verdad me puedo defender de ellos. ¿Salen del campamento de la guerrilla? ¿Y esto? ¡Qué sospechoso! Tengo mucha curiosidad por ver si de verdad te puedes defender de algo así. ¡Oh, sí que puedes! ¡Oh, puedes luchar contra la CIA! Espérate. 33 contra 25. Espérate que vamos a darle tremenda paliza a la CIA y va a ser esto maravilloso. El último nivel de terror es el ejército americano. Bueno, eso ya es una ida de olla. Es momento, es momento de dar un donativo a la iglesia. Volvió el bus, volvió el bus mágico. Creo que esto no va a acabar especialmente bien porque acabamos de llamar la atención del ejército de los Estados Unidos. Sí, un humilde agricultor de aguacates ha llamado la atención del ejército de los Estados Unidos. ¿Cómo? No lo sé. ¡Hala! Todo el mundo a la vez. Pero venga, no os flipéis. Al mismo sitio donde estábamos. Pero no se van a sumar, ¿no? No serán tan hijos de puta de sumarse. ¿Sigo ganando? ¿Cómo? Espérate, ¿que sigo ganando? Aparte de la CIA, el ejército de Estados Unidos y seguimos teniendo más poder que ellos. Y nosotros simplemente queríamos cultivar aguacates. No lo olvidemos. Desde el principio lo único que hemos hecho ha sido cultivar aguacates. Y de alguna manera, pues misteriosa y mágica, aquí nos encontramos liándonos a tiros con el ejército de Estados Unidos mientras nuestro camión de pollos atraviesa la batalla campal. Esquiva balas, bazocas, porteros y da igual porque tiene que cumplir su trabajo. Ojo, entregar pollos para que sean llevados ni más ni menos que en una lancha rápida a los mercados de todo el mundo. Claro que sí, porque aquí en los paltes o peltas o lo que sea, hermanos, hacemos las cosas a lo grande. Más le vale al juego que no vaya a marcarse un Deus Ex Machina en plan de Y resulta que mágicamente un francotirador apareció de la nada en una nave espacial y mató al capo de tu organización. O de repente se atragantó con una salchicha y murió. Los hemos ganado. Un momento, les hemos matado todos, señor santo. Atención a esto, la organización Ejército de los Estados Unidos está bajo control. Un agricultor de aguacates acaba de vencer a Estados Unidos. Viendan 2.0 Un agricultor de aguacates acaba de vencer al ejército de Estados Unidos. ¿Qué pudiéramos intentar hacer? No, lo primero que hay que hacer es reconstruir el aeródromo que me han tumbado. No sé muy bien por qué. Una semana, una semana encerrados aquí. Tienen que oler a puto culo. Seis personas que no olvidemos que junto con el calvo de laverno consiguieron derrotar ni más ni menos que al ejército de Estados Unidos. Mientras que los camiones cargados de coca siguen circulando por aquí sin ningún tipo de problema. 5, 4, 3... Ahora me llama por teléfono la pava esta. Déjame en paz. 1... Bueno, sigue quedándose ahí. Sigue quedándose vigilando aquí, lo cual me da un poco de mala espina. A partir de ahora ya está. Se quedó ahí para siempre. Es parte del decorado. No pasa nada. Pues bien, pues bien. Después de haber visto todo esto, yo creo que es un buen momento para que pongamos fin a nuestra aventura agrícola. Después de haber creado un lucrativo negocio de venta de aguacates y pollos. Pocho y aguacate, aguacate y pollo. E incluso también quinoa. Ya que un jefe de una tribu local nos ha dado su bendición y su permiso para que coloquemos tal cultivo en sus tierras. Porque sí, pudiéramos haber estado produciendo coca como si no hubiera un mañana. Pudiéramos haber estado dedicándonos al mundo de la droga. Pero no. No. Nos hemos puesto a cultivar papitas. Y según parece, eso ha irritado tanto a las autoridades. Que hasta el ejército de Estados Unidos ha estado por aquí intentando acabar con nosotros. Ahora bien, quizás no les ha salido del todo bien. Y eso, pues ha sido especialmente maravilloso. Y hasta aquí nuestras agrícolas aventuras 100% legales en Cartel Tycoon. Un juego desde luego que es súper recomendable. De modo que si estabas pensando añadirlo a tu colección. Pues como os digo, lo podéis encontrar con un 30% de descuento siguiendo el enlace de la descripción. A mí personalmente es un juego que me encanta. Bien lo sabéis aquellos que llevéis tiempo con nosotros. Y desde luego la incorporación de este modo libre que te permite hacer todo tipo de bizarradas. Pues como podéis imaginar, hace que gane muchos puntos en mi ranking en particular. En fin, muchísimas gracias a TinyBuild por su patrocinio. Muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos. Muchas gracias también a todos los miembros de Patreon, suscriptores de Twitch y miembros del canal. Por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz. Espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo. Pero si no puedes esperar en pantalla, tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este. Como siempre ha sido un auténtico placer. Nos veremos en el próximo vídeo. Y hasta pronto.